Con Fasesar y la Cámara de Moda presentan Moda y Emprendimiento, Tendencias y Sueños, un evento que reunirá a diseñadores locales para mostrar sus últimas creaciones y compartir su visión en la industria de la moda. No tendremos la participación de diseñadores locales, son personas destacadas, profesionales destacadas en la región, quienes han tenido la inquietud de emprender y lo que queremos es mostrarle a Valledupar cómo desde el Instituto ISTECOM y los programas de educación continuada les ha generado a través de la formación esta inquietud por emprender. Bueno, además de hablar de moda, hablaremos de emprendimiento, contaremos con la participación. Esto es un abrebocas de lo que tendremos en las horas de la noche en el centro de convenciones, el cual está programado a realizarse a partir de las 6 de la tarde. El evento es en alianza con Cámara de la Moda y contaremos con la participación de muchos diseñadores locales. Cámara de Moda del Departamento del Cesar es una iniciativa que creamos en conjunto con varios diseñadores de moda del departamento para crear el primer clúster de la moda de la ciudad de Valledupar con el objetivo de crear empresas, microempresas, maquilas y que se active todo el sector moda en los tres niveles importantes que son el insumo, la fabricación y la comercialización de productos de moda de nuestra ciudad y nuestro departamento. Mi nombre es Trinidad Durán, yo soy la creadora de TDU, que es una marca de ropa femenina nueva. Así como dijo Justin, es mi primera vez en puesta de escena y toda mi colección también. Se llama Alma Libre y por lo menos en esta primera colección nos quisimos centrar sobre todo en modelos como muy relajados. Miren, este que tengo puesto es de mi marca también. Hicimos sobre todo en Ojalillo y en Lino, entonces aunque sean los modelos y las modas muy relajadas, el Ojalillo y el Lino yo siempre creo que le da un toque de delicadeza, de elegancia, que lo hace apto para cualquier tipo de ocasión. Y sí, Alma Libre por eso mismo, por lo relajado, por lo fresco y todo lo que queremos transmitir con la marca. Mi nombre es Gonzalo Almendrales y soy el director creativo de la marca Levita Studio. La importancia de esta participación en el evento es mostrar mi trabajo y que la gente conozca que hay diferentes formas de ver la moda aquí en el Cesar y en el país. Y sí, que conozcan un poco de moda diferente con propuestas y que la gente se eleve un poco su mente, que leviten con mi marca. Mi nombre es Karen Leiva, soy diseñadora de modas, soy la CEO de mi marca. Nos enfocamos en elaborar vestidos elegantes, vestidos de fiesta, vestidos de novia. Estamos como enfocados en el área como más de la alta costura. En este momento como elemento de cámara de moda está resaltando nuestra ancestralidad. Entonces uno de nuestros vestidos está inspirado en las flores que más se notan aquí en Valle del Parque, son como la cayena, la trinitaria. Entonces hemos tratado de resaltar uno de nuestros vestidos con ese enfoque. Feliz y complacida por este evento ya que nos va a permitir a nosotros como diseñadores mostrarnos en este evento tan importante para Valle del Parque. Entonces feliz y con muchas expectativas con este evento. Mi nombre es Sergio Calderón. Mi emprendimiento es una empresa de modas en la cual hacemos vestidos de alta costura y de novia. Van a haber una pasarela llena de brillo y de elegancia donde se va a resaltar la belleza de la mujer.